Un día especial, una jornada después de la aprobación finalmente de la ley Bases. Dijo, entre otras cosas, que arranca la fase 2 del gobierno de Javier Milei. Estamos ya en lo que nosotros consideramos lo que sería la segunda etapa de este plan de estabilización. Tenemos tres canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVACs, LELICS, PASES. Y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares. Que digamos que es el único efecto, si se quiere, de emisión que no es dañino porque de alguna manera está siendo compensado por mayor acumulación de reservas. Bien, ahí escuchamos entonces al ministro hablando de esta segunda etapa, pero dijo que también están preparando ya la tercera. Sí, yo quiero ver primero qué hay en la segunda y cómo la terminamos de atravesar. Tal cual. Y no solo en lo económico, sino también en lo político. Pero arrancamos por lo económico, ¿vamos a buscar a Marcelo López Macías? Sí, ya está en contacto con nosotros. Marcelo, ¿cómo te va? Sofía y Julián te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Hola, Sofía y Julián. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿De qué se trata la segunda etapa y qué ves en lo económico ahora? Bueno, ustedes recuerdan cuando asume este gobierno empieza a comprar dólares, ¿no? Había hecho una devaluación muy fuerte y logra comprar en seis meses 15.000 millones de dólares a fortalecer al Banco Central que estaba con números en rojo, pero el último mes ha sido muy malo. Bueno, en junio, que hoy termina, el último día hábil, ha perdido dinero con central. Ya no puede comprar más y esto te marca que el dólar está atrasado, ¿no? Siempre es el trimestre de oro, abril, mayo, junio, porque es cuando se liquidan las cosechas. Claro. Es cuando vos te haces de dólares. Bueno, en junio no se pudo hacer de dólares. El mercado está de alguna manera con dudas con todo lo que está pasando. Y además las señales para el campo, que es el que no está liquidando y está sobre los hilos bolsa, son contradictorias porque le dicen, bueno, se van a bajar las retenciones. Bueno, dicen en el campo, entonces esperamos un rato. No, lo que vamos a hacer es sacar el cepo. Bueno, esperamos un poco. No, vamos a bajar el riesgo país, en este caso el impuesto país. Bueno, vamos. O sea, todas las señales para el campo es que esperen. Entonces el campo no liquida porque sabe que el dólar está atrasado, porque 900 menos las retenciones realmente les están dando prácticamente la mitad. Entre la diferencia a cambiar y las retenciones, al campo le están quitando la mitad de lo que produce con respecto a Paraguay, a Brasil o Uruguay. Claro. Entonces, ¿cómo se lo va a terminar de convencer a ese exportador argentino? Que por otra parte, Marcelo, siempre tiene motivos para esperar, siempre tiene motivos para no liquidar, ¿no? Claro, porque además, imagínate a alguien que tenga ya 50, 60 años de experiencia, ¿no? Vos pensá, en los 70 vino José Bergelberg, que era inflación cero. ¿Cómo terminó? En una explosión y en una devaluación enorme. Después vino Martínez Dios, puso una tablita. ¿Cómo terminó? Lorenzo Segot diciendo que apuró la pierna. Y el dólar explotó. Después vino el plan Austral, que terminó en el plan Primavera, que hubo una gran devaluación. Después vino el plan Bónex de Menem, en que terminó en una enorme inflación y en una gran devaluación. Después vino Dualde, rompió el 1 a 1 y devaluó 3 a 1, prácticamente triplicó el dólar. Después hizo lo mismo en el 2015 de Cristina Prone de Kirchner, hizo lo mismo Macri en el 2019, hizo lo mismo Massa el año pasado. Siempre que se atrasa el dólar termina en una explosión. Entonces la memoria de los productores es, se atrasa el dólar, esperamos. En algún momento esto va a reventar y ahí vendemos. Entonces es muy, muy difícil comenzar. Marcelo, ha sido, al menos lo han segmentado en tres primeras partes. La primera parte le ha sido difícil al gobierno, sobre todo, cuánto le costó que saliera la ley bases. Y por otro lado, esta segunda etapa, ¿cómo la ves también teniendo un poquito de perspectiva a futuro? Viene como una segunda etapa de, ellos dicen, no vamos a emitir más, han estado emitiendo, porque bueno, tenían que comprar dólares y han emitido bastante, y ahora ni siquiera vamos a emitir, pero insisto, hay demasiadas señales de que estamos mal. Ustedes lo ven en Mendoza, con respecto, me imagino, de estos fines de semana y largo, la gente que se ha ido a Chile. Y se ven entre ríos con los que van a Uruguay, se ve en Brasil, se ve en Bolivia, se ve en toda la frontera con Paraguay, Argentina ha quedado muy cara. Quienes antes, de alguna manera, inundaban la ciudad de Buenos Aires y se compraban todo, bueno, esto se ha revertido. Entonces Argentina está cara. Caputo se está, de alguna manera, empeñando en decir, no vamos a devaluar, no vamos a salir como se salió siempre, pero lo cierto es que la gente no le cree acá, no tenés un problema. Si abre el seco, de base, por un lado va a haber inflación, y por otro lado, ganancias retenidas, es que van a querer ir. Entonces, ¿qué quieren lo que están tratando de hacer? Decirle a los exportadores, garantícenos que si sacamos el cepo, si establecemos un dólar único, ustedes van a liquidar. Con esa plata que nos liquidan, ellos cubren, de alguna manera, lo que no va a cubrir el fondo, lo que no cubre ningún crédito. Siempre hubo alguna ayuda, la tuvo Macri y la tuvieron muchos. En este caso, ese préstamo que tanto han solicitado al exterior, no está, no viene. Gracias.